qué tal amigos y bienvenidos a warframe bueno en este vídeo como ya saben vamos a ver una build que es para el arma la lesión que es un arma que viene con el paquete de las arena tinaros y bueno como a ustedes no les gusta esperar y a mi tampoco vamos a mostrarle la build aquí está la build, estos son los mods que le he colocado y si hay un espacio en el que pueden colocarle un mod extra por si no lo tienen heridas sangrientas y si no le he colocado este como se llama al modo de alcance ya que se va a cambiar el alcance porque llega la actualización del 3.0 de la media 3.0 y el alcance va a sufrir cambios así que mejor ser precavido por ahora solamente es una build que lleva una forma y eso fue suficiente y bastó para ponerle todos los mods correctos gracias amigos un saludo para dan y reacciones y juegos que me sugirió que hiciera una build para esta arma y que le gustó bastante y me dijo súbelo y bueno aquí está el vídeo y bueno vayamos a probar esta build vamos al simulacro allá nos vamos bueno y estamos aquí en el santuario bueno en el santuario sino aquí en el simulacro y vamos a generar los enemigos de alto nivel artillero pesado de nivel 145 si ahí está 145 me puse invencibilidad obviamente para no morir porque queremos ver el daño del arma y no cuánta resistencia tengo para que vean que es la misma build voy a mostrarles acá ahí está la elección mejoras disculpen un poco la agita estos son los mods voy a salir listo ya ven no les estoy mintiendo esa es la build ahora vamos a matar a estos enemigos no pueden observar su vida decae rápidamente la idea es que daño importante se potencia con los con los estados que se genera el enemigo y como tenemos una probabilidad de estado si o si el cortante se va a potenciar bastante pero obviamente no nos va a dar suficiente tiempo para obtener tanto daño me refiero al tiempo por lo que el enemigo va a morir antes antes de poder ejercer todo el daño posible y por si acaso si se lo está olvidando lo matas muy lento el otro son nivel 145 y en el juego el máximo nivel que vas a encontrar dentro de los planetas de las misiones normales son hasta el nivel 45 siendo 45 el más alto que está en el vacío obviamente si juegas en supervivencia o defensa van a aumentar los niveles hasta llegar a más de 100 siempre y cuando te quedes más tiempo pero siempre la cantidad es abrumadora así que nunca van a ver tanto nivel excepto en algunas partidas especiales ah si me estoy olvidando las partidas de juicio que son en Zedna son de nivel 80 varían de 60 a 70 de 80 a 90 y así pero bueno como vieron el arma es bastante poderosa son nivel 145 no se olviden son de nivel bastante alto son pasados son duros y aún así el arma se los comió claro tiene que tenemos que agregarle bastante probabilidad de estado por eso justamente no le he colocado mod de daño miren por eso tenemos los 3 mod de estado que es castigo violento, filo volcánico y golpe voltaico estos 3 mod de estado generan bastante estado y llegamos al 84% de estado y si por si se preguntan el mod que tengo en la esquina que es un arietado para esta arma si es un arietado obviamente para esta arma pero solamente me valga daño y daño infestado sigo buscando que me de buenas estadísticas aún pero bueno sigo buscando como les digo 84% de daño cuerpo a cuerpo no es mucho ya lo he visto y solo me va a llegar a 500% de cortante lo cual no cambia mucho a decir verdad estoy esperando que me salga buenas estadísticas como más estado o que me de más daño junto con estado pero algo con estado o que me de frío o me de más calor o me de más veneno no sé pero que me de algo que sea a partir de estado pero nada de críticos justamente eso estoy buscando o daño con estado y así pero bueno como bien saben por un arma de estado es imprescindible si vas a usar el mod de sobrecarga y condición es imprescindible el estado se va a hacer una build que es equilibrada que es dividida y que vas a usar sobrecarga y condición junto con acometida de sangre el arma tiene que tener probabilidad crítica regular que es de 15% para arriba y que sus ataques o sus combos en todo caso te den la facilidad de que esa probabilidad crítica sea más alta como mejor entender o sea hay mods de guardias que poseen una un cierto tipo de ataque específico y si te ataques este este tipo de ataque este tipo de baile de ataque puede generar puede generar un crítico más rápido más fácil porque son múltiples ataques según un solo ataque solito no es por invencibilidad invencibilidad solo te otorga como dice invencibilidad nada más pero en la vida guardias si el arma no es buena no funciona a ver como se lo demuestra voy a poner un arma que esté sin mod sin nada estela y van a ver que invencibilidad no es lo que hace daño al arma o sea para que vean que no le estoy este engañando el machete fantasma no tiene nada este hormonal no más tiene es una miseria de daño una probabilidad de estado miserable por relación miserable es un arma miserable ahorita porque no tiene nada van a ver que invencibilidad no es el que otorga el que otorga daño no le hago absolutamente nada es el arma en si el que hace daño y ahora si para que quede claro que estoy usando invencibilidad solamente para que no me mate y que el arma para ver el daño del arma nada más como ya saben ya se acerca la actualización de la meta de 3.0 y va a ser un cambio rotundo ya que el combo va a funcionar distinto y las armas parecemente de estado son las que menos van a sufrir así que armense más armas de estado aunque puede equivocarme también y las puede inerfear lo hace muy bien por ahora al buscarse una build va a ser un poco complicado ya que van a cambiar la que es la estructura de las medias como funciones y todo y todo va a tener que revisar el taller de warframe para saber como va con la revisión de las medias 3.0 y como van avanzando bueno eso sería todo de mi parte no hay más que decirles espero que les diera la build como ya les dije por ende si no les funciona o creen que encontraron una mejor combinación me pueden avisar para yo corregirme y subir un video dando una corrección y agregándole dándole la mejor capacidad de los mods porque eso es lo que se busca uno generalmente en una build para un arma que sea que ofrezca la mejor el mejor daño posible del arma bueno no hay más que decirles me despido y que tengan un buen día chau nos vemos hasta luego